Cuando se habla de hidrocarburos hay que pensar en el origen común que tienen, sean gas o sea petróleo. Todos ellos proceden de la materia orgánica, de la materia orgánica que no ha sido oxidada y descompuesta en la superficie. A esas profundidades, la presión de esa zona y la temperatura de esa zona hace que esa materia orgánica de alguna forma se transforme en lo que llamamos crudo, que al ser menos denso que el agua, empieza a ascender mediante un proceso que llamamos migración. Ese proceso de migración continuaría hasta la superficie a no ser que ese crudo ascendente encontrase un impedimento o un sello, un sello o una trampa, que de alguna forma hacen e impiden que continúe ascendiendo ante la superficie. Este agua que tenemos aquí siempre es agua salada. En el caso de que esta inmigración no tuviera un sello, que ese flujo llegaría a la superficie y sería como una fuente de crudo y si continúa, pues generaría un río de crudo. Podemos llegar a ver un mapa de situación de los permisos de investigación y concesiones de explotación y almacenamiento subterráneo. En él están contenidos tanto las solicitudes de permisos relativos a hidrocarburos como concesiones de explotación y concesiones de almacenamiento de gases, como gas natural o en su caso de CO2. Nos vamos a la zona de Tarragona. Ahí podemos ver los correspondientes permisos de distintos colores dependiendo de su situación legal en la que se encuentran. Los rojos son los permisos de explotación y ahí está la plataforma Casa Blanca, que es la plataforma petrolífera que está situada en frente de la costa de Tarragona, a unos 52 kilómetros. Ella recoge mediante distintos oreductos todo el crudo que se produce en los diferentes pozos que están en las proximidades de la plataforma y desde la plataforma, mediante un oreducto, van a la zona de costa, al pantalán. Podemos ver ahí la torre de perforación. Debajo estarían las válvulas de los pozos, las BOPs que se llaman. En amarillo, ahí al fondo, tendríamos lo que se llama la antorcha. Y luego, toda esta parte intermedia es una parte de servicios para los trabajadores que trabajan en la plataforma. Nuestro helipuerto, nuestra grúa de carga, sistemas de seguridad y sistemas de separación primaria de los distintos fluidos que vienen con el crudo, el agua, el petróleo y el gas. Se deben desarrollar multitud de estudios previos. Entre ellos, el primero es desarrollar un modelo geológico de la zona en profundidad, que es lo que se llama modelo estático. Una vez que tenemos este modelo estático desarrollado, lo que hacemos es una previsión de cómo ese campo se va a desarrollar. Cuántos pozos se van a realizar, si va a hacer falta o no perforar pozos de inyección de agua de tal forma que mantengan la presión que estamos liberando al producir petróleo y demás. Por ejemplo, si nos fijamos en el último permiso que ha sido publicado por el Ministerio, en el boletín oficial en marzo, nos referimos a este permiso de aquí que se llama Medusa. Estamos hablando al menos de 10 años desde que se solicita este permiso hasta que se produce petróleo y ese petróleo producido va, en este caso, a la plataforma Casablanca. ¡Suscríbete al canal!